Yo Gracias padre Por que me diste Este instrumento Llamado rap Pa' conquistar naciones Pa' llegar a miles de corazones Pa' que conozcan sobre tu gracia Yeah Rap Herramienta que Dios me dio en este tiempo Convence a los tres a usarla solo como un pasatiempo Escuchando a Vico, a Cegas, Alito, Polaco y Tempo El rap me ayudó a librarme de miles de contratiempos Mientras aprendía del rap Hubo una pausa Me escribía por placer, tenía una buena causa Es que conocí a Jesús siendo un adolescente Con un sueño gigante Pero no era suficiente El alfarero comenzó en mí lentamente el proceso Hasta que su palabra se cumplió en medio del tropiezo Lo que dijo Dios mismo a través de la profeta El rap ha sido el mecanismo junto al lápiz, mi libreta Sin saber de poesía, rima, versos y métricas Empecé a rapear y a cambiar aquella atmósfera tétrica Si tú no lo entiendes, ¿por qué tú no lo viviste? Predicarles a tus panas y que te vieran como un chiste Pero cuando el rap sonaba, las bocinas retumbaban Combinado con las palabras, créeme que algo allí pasaba Porque su palabra es oro, que el rap la adorna Hace su palabra próspera y vacía no retorna Y así empezó todo este movimiento De cantar las cuatro panas, hoy le cantamos a cientos De cantar en el barrio mis primeras canciones Hoy utilizamos el rap para conquistar naciones Solo rap 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 Yo me dio este instrumento aunque no me pertenece Embré mi vida por un movimiento que vuelve y crece ¿Qué te puedo decir? El jíbaro del tamarindo Gracias recibo, gracias rapeo y gracias brindo Y aunque me paso en aviones realmente viajo en la gracia Hablando realidades no me gusta la falacia Tú piensas que Dios no usa el rap Qué pena tu ignorancia Con nuestro rap ha salvado miles de la desgracia Muchos testificaron de las cosas que pasaron Con los versos de alguna canción algunos se salvaron Fueron libres de la droga, libres de un homicidio Un verso de rap cristiano lo salvo hasta de un suicidio Solo rap Solo rap Solo rap Mi pasado es barate Ya no hay nada que me mate Tengo el diablo en jaque mate Si esto es rap entonces soy el cuarto bate Hoy yo disparo palabras pa' que la mente se abra Miro el ambiente a mi alrededor la cena es macabra Pero no me meten cabra No meten miedo Tengo rap que cura el alma Directamente al cielo Directamente al cielo No meten miedo Eh Yeah Manny Montes Solo rap Caldetronic Maelo Dote la fórmula El Soprano Yeah Apoyembel Elemental Solo rap 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 Solo rap